Ahora vamos a recibir a Romeo Santos, que esta noche si viene todo como un Romeo, elegante, bien vestido. ¿Qué tal? Hola, hola Carlitos. Vamos a hacer lo mejor posible esta noche, demostrar todo lo que hemos ensayado y bueno, espero que les guste a todos esta canción. Romeo, y se viene con uno de los éxitos más recientes, Lágrimas, esa canción que hizo tan famoso a José José, ahora usted. Claro, tributo a José José y espero que si algún día llega a ver este video también, tanto como Romeo, espero que les guste. Ok, Romeo, ¿su posición? Yo me llamo Romeo Santos. Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer Tus lágrimas Y yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Y yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en hogar Tus lágrimas Lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas